Cumpliendo la promesa de garantizar que todos los niños van a tener acceso a una educación de primer nivel, libres de adoctrinamiento y permitiendo que sean nosotros los padres quienes tomemos un papel prioritario en las decisiones educativas de nuestros hijos, nuestro Estado sigue tomando decisiones históricas en materia de educación. No sólo con la aclamada decisión de combatir las doctrinas comunistas impartidas por muchos maestros zurdos, con la ley que obliga a las escuelas secundarias a impartir al menos 45 minutos para mostrar a los alumnos las víctimas y también las tristes consecuencias de ese régimen comunista donde quiera que se haya insertado, o con la limpia de esos libros explícitos que incomprensiblemente estaban en las bibliotecas escolares y en las propias clases al alcance de nuestros pequeñitos como parte de la primera y aplaudida ley relacionada con la enseñanza de género y sexualidad en las escuelas, mediante la cual se prohíbe cualquier enseñanza de este tipo desde el jardín de infancia hasta el tercer grado, otorgándonos a los padres y no a los maestros el momento y la forma de abordar esos confusos tópicos de identidad de género con nuestros niños. Además, se garantiza a largo plazo y en mayor grado que sigamos siendo precisamente nosotros los padres quienes estemos presentes en todas las decisiones educativas de nuestros hijos y de esta forma la nueva ley HB1 que entrará en vigor el próximo 1 de julio, pues muy prontito hará que todos los niños en edad escolar en la Florida puedan participar de todas las opciones de escuelas disponibles, eliminando las restricciones de elegibilidad financiera y haciendo que todos los alumnos del Estado sean elegibles para el programa de bonos escolares independientemente de su ingreso familiar. Esta ley también continuará dando prioridad a las becas para estudiantes con ingresos familiares que no excedan el 185% del nivel federal de pobreza, al tiempo que incorpora una segunda prioridad para otorgar becas a estudiantes que vivan en hogares con ingresos entre el 185% del nivel federal de pobreza y el 400%. Como suele pasar en estos casos, pues siempre hay quien pone la voz cantante. Ahora los activistas de las escuelas públicas han puesto el grito en el cielo asegurando que va a perjudicar el sistema de educación pública del Estado porque le va a quitar fondos que desviarán a instituciones privadas. Pero lo cierto es que muchos padres, muchísimos en la Florida, también aplauden la medida porque les da derecho a tomar un papel activo en la educación de sus hijos permitiéndonos elegir lo que consideremos mejor para ellos. Bueno, pues quién mejor obviamente que Manny Díaz Jr., secretario de Educación de la Florida para abordar todos estos temas que a nosotros como padres, incluso como abuelos, nos interesan. Muchísimas gracias, Manny, por acompañarnos en esta noche. Gracias a ti, Manny, por tenerme en el programa y por siempre abordar estos temas tan importantes para que el público esté enterado de las verdades. Lo son y además es importante que se señalen precisamente en un mundo donde tristemente los medios liberales siempre apuntan a la parte perdedora. Es bueno que también se sepa qué es lo positivo de todos estos programas. Yo he señalado algunas pequeñas cosas, pero estoy segura que mucha gente en casa aplaude, por ejemplo, el hecho de que en nuestras escuelas, nuestros niños estén libres en estos momentos de esa literatura, por llamarla de alguna manera explícita, donde con tres y cuatro y cinco años, en lugar de estudiar matemáticas, les estaban enseñando esa diversidad de género que a mí me expliquen que hace un niñito con tres o cuatro años aprendiendo de eso. Bueno, primeramente, para mantener la integridad de la educación, en la matemática se debe aprender matemática, en la lectura se debe aprender la lectura, leer en los estudios sociales, estudios sociales, historia. ¿Por qué estamos tratando de integrar partes de lo que es la salud o la psicología dentro de estos cursos que son básicos para nuestros estudiantes y tan importantes para la formación de un estudiante? Encima de eso, la moralidad de eso es que eso es un tema que le toca a los padres. Así que es una cosa que tiene tantas fases, pero aquí lo que se está haciendo es sentido común, Mariana, es mantener lo que ha hecho el gobernador de Santos, es mantener lo que es lo normal, lo que siempre se ha pensado, que los estudiantes van a la escuela a aprender a leer, a aprender la matemática, a ser ciudadanos productivos y no hablar de estos temas que lo que hacen es, es primeramente una distracción y seguramente lo que están haciendo es violando los derechos de los padres, por eso aquí en la Florida es tan importante que hemos pasado estas medidas, estos proyectos de ley, que ahora hay inclusive una expansión de ese programa entrando dentro de la legislatura que va a pasar y va a ser una expansión hasta octavo grado. Yo creo que es adecuado para proteger a nuestros niños, para dejar que los niños sean niños y que aprendan lo que están supuestos a aprender en la escuela. Y sobre todo porque además cuando a un niño se le genera una duda, quizá hace falta que se le responda a la duda que se le ha generado a ese niño y sea sus padres y su entorno familiar quien lo haga, pero generarles nosotros la duda con esa literatura donde explícitamente se les enseña a los pequeñitos al placer del sexo o a poder elegir entre una vagina o un pene, que es demasiado fuerte, o sea, con toda la honestidad del mundo, tan fuerte incluso como lo que han estado viviendo muchas niñas, que tú y yo lo hemos comentado en muchas ocasiones, nos preguntamos dónde están las feministas, esas aguerridas feministas que salen a defender a las mujeres, my body, my choice, ok, yo les pregunto a ustedes, y esas niñas que tienen que competir con varones, nacidos varones, que ahora son mujeres, que ocupaban ranking 168 y ahora ocupan el ranking número uno porque compiten de igual a igual. Vamos a escuchar lo que dijo precisamente una integrante del equipo de natación y conversamos con Manny. My name is Riley Gaines, I'm a recent graduate from the University of Kentucky where I was on the women's swim team. I proudly finished my career as a 12-time NCAA All-American, a five-time SEC champion. I am one of the fastest 200 butterflyers of all time, but on March 17th of last year, my teammates and I were, and other female swimmers from universities around the country, were forced to compete against a biological male named Leah Thomas. Thomas was allowed to compete in the women's division after competing as a member of the University of Pennsylvania's men's swim team for three years. We watched on the side of the pool as Thomas won a national title in the 500-yard freestyle, beating out the most impressive and accomplished female athletes in the country, including Olympians and American record holders, whereas just the year before, Thomas at best was ranking in the 400s in the men's category. The next day, Thomas and I raced in the 200 freestyle, which ended up in a tie. Anyway, we went the exact same time down to the 100th of a second. Having only one trophy, the NCAA told me that I would go home empty-handed and this trophy would go to Thomas. And when I questioned this, the NCAA told me that Thomas had to hold it for photo purposes. I was shocked. I felt betrayed and belittled, reduced to a photo op. But my feelings didn't matter. What mattered to the NCAA were the feelings of a biological... Ser transigentes? Ser transigentes significa tener que confesar con rueda de molino, tener que confesar y tener que aceptar lo que nos impongan como lo que debe ser transigente, Manny. Esta niña y su madre se esforzaron por ganar becas, se esforzaron por competir. Y ese premio se lo dieron a un varón, un varón que compitió como varón, con unas espaldas gigantescas, con una estamina increíble y con una fortaleza física como la de los varones nacidos biológicamente varones. Bueno, primeramente hay que decir la verdad. La verdad es que los hombres son hombres, las mujeres son mujeres, especialmente en las competencias. Da pena que a esta muchacha que haya sacrificado toda su vida para llegar a ese punto, se le haya robado ese momento para darle un trofeo a una persona que claramente no podía competir al nivel nacional con los hombres y decidió hacerse mujer. No solamente eso, pero la historia sigue porque se habla de lo que pasaron en el camarote antes del evento que andaba choteando a estas mujeres. Esto, gracias a Dios, aquí en la Florida pudimos pasar la ley de proteger los deportes de las mujeres. Y aquí en la Florida no es legal de que ningún hombre biológico compita en un deporte de mujer. No existe, no importa qué química tome, no importa qué nivel de estrógeno tenga, el certificado de nacimiento es el documento que manda en ese caso y aquí no pueden competir. Y me agrada ver que las organizaciones internacionales de la natación han tomado esa misma decisión porque es lo justo. Vamos a hablar la verdad, Marían, es lo justo y es la verdad. Estamos viviendo un tiempo donde quieren crear una pantalla, una mentira y pasárselo a la gente por la cabeza de todas formas que un hombre puede ser una mujer. Eso no existe. Sabemos que la mujer es la única que puede dar a luz y traer una vida a este mundo. Y las mujeres, basado en el título 9, que fue una victoria muy grande para las mujeres en este país, se protege no solamente la educación, por los deportes de las mujeres y hay que seguir protegiendo y luchando. Y aquí el gobernador de Santos y esta administración vamos a seguir luchando para proteger a las mujeres. Es que es lo que yo te comentaba de la transigencia. Yo creo que esto no se trata de ser intransigentes y de no respetar lo que cada uno quiere hacer con su sexualidad y con su vida y como se cree, pero imponernos a nosotros, tener que someternos a eso, eso no es transigente, como yo digo, es la mayor potencia de intransigencia que existe en el mundo y muchas de las personas que nos están viendo esta noche creo que estarán de acuerdo con nosotros. Pero qué bueno. Bueno, me estaban diciendo, estábamos comentando aquí durante la pausa que lo ideal sería, en un mundo ideal, que si bien los transexuales tienen todo el derecho del mundo a competir, que tengan una liga particular de transexuales, igual que existe una liga femenina y una liga masculina donde puedan competir de igual a igual sin ninguna intromisión donde nadie pierda ni nadie gane, sino que sea exactamente lo justo. Ahora, vamos a conversar ahora, si te parece, Manny, también de la ley HB1 que expande esos vales para que los estudiantes puedan optar, además, incluso por la escuela que sea de su elección y que los padres participen en eso. La Florida lleva 20 años liderando en esto y gracias al liderazgo del gobernador de Santos creemos aquí, la filosofía es que los padres deben de tener control sobre la educación de los hijos. La educación pública no quiere decir que sea el gobierno que dé la educación, sino que son los fondos de los contribuyentes y que los padres puedan escoger la mejor escuela y, en este caso, el mejor programa, porque también da la flexibilidad de poder hacer tutoría en la casa, de poder usar programas a través del Internet o hacer homeschooling. Esto cambia completamente lo que es la educación. La moderniza, le da el control a los padres y los padres pueden decidir exactamente lo que funciona y puede ser dentro de la misma casa que haya, yo tengo tres hijas y cada una aprende diferentemente, cada una le funciona un programa diferente, un setting diferente y, en este caso, le da la opción a todos los padres, no solamente a los de bajos ingresos, para todas esas personas, especialmente con la inflación que existe gracias a la administración Biden, que puedan hacer esas decisiones una familia trabajadora, que puedan hacer la decisión por sus hijos o hijas a ponerlo en las escuelas o el programa que sea adecuado. Otra de las cosas que yo creo que hay que señalar y que creo que ha sido un gran logro, sobre todo, además, aquí en la Florida, que tenemos acceso de primera mano a saber cuáles son las terribles consecuencias del comunismo en las escuelas, ha sido poder impartir esas lecciones sobre las consecuencias del comunismo en los países donde ha sido insertado y algo que me ha llamado mucho la atención con este avance, que lo tenemos hasta en la sopa, de la famosa ideología WOC, el hecho de esa ley, Stop WOC, que prohíbe hablar sobre la teoría crítica de la raza en las escuelas, creo que ha sido un punto también muy de interés para los padres de alumnos aquí en la Florida. Bueno, ese es un punto de batalla para nosotros todos los días. Soy muy orgulloso que yo, antes de irme del Senado, patrociné esa misma ley, pude pasar esa ley que firmó el gobernador de Sentes, y también patrociné la ley de las víctimas del comunismo, o sea, celebrar o conmemorar el Día de las Víctimas del Comunismo y impartir esa educación sobre lo que sucede en esos regímenes comunistas a través del mundo, no solamente en Cuba, Nicaragua, Venezuela, pero a través del mundo, y que los estudiantes sepan las verdades, porque le cuentan unos cuentos tan bonitos de lo que es el socialismo y el comunismo, y que todo el mundo es igual y todo eso. Sí, son iguales en miseria, y creo que es importante ese logro aquí en la Florida, de poder darle ese conocimiento de no solamente los fracasos, las familias separadas, los más de 100 millones de muertos al resultado del sistema comunismo en el mundo entero, en la historia. Nunca ha funcionado, pero es importante que estos estudiantes sepan eso. Mira, muchas veces, Mariana, desafortunadamente, cuando las generaciones van prosperando, y lo más lejos que una generación va a la generación que emigró y que pasó el trabajo de poder emigrar y llegar a un país nuevo, huyéndole a ese comunismo, los cuentos de los abuelos y los bisabuelos empiezan a perderse, y es importante que todas las generaciones entiendan los peligros del comunismo, y que ese peligro existe en todo el mundo, y que aquí en los Estados Unidos tenemos que estar a la guardia en contra de eso, porque hay un movimiento, la teoría crítica de las razas es uno de esos movimientos, esa es una teoría marxista, compromada que vino de la teoría crítica del marxismo, de la escuela de Frankfurt, y le están tratando de indoctrinar a los estudiantes, y entonces cuando uno se para a pelear en contra de esto, te empiezan a decir racistas y decirte todas clases de cosas, pero la verdad es que eso ni a mí ni al gobernador de Santos nos importa, lo que importa es proteger a nuestro país, proteger a nuestra juventud de esa indoctrinación, que digan lo que digan, no vamos a dejar que nuestros estudiantes caigan en esa trampa. Y sobre todo además cuando, y tú lo has marcado muy bien, nosotros en este programa, mucho antes de que fueras nominado como Secretario de Educación de la Florida, incluso ya desde el Senado Estatal, lo comentábamos que era una prioridad, y sobre todo teniendo a las víctimas aquí, en la Florida, al lado, tú sales a la calle y tienes 250.000 víctimas, de personas que han tenido que huir de sus hogares, dejar sus afectos, dejar sus casas, precisamente por ese régimen maravilloso, que lo único que hicieron bien, déjame decirte, es invertir en cultura, entre comillas, en música, en expandir esa idea brillante con las camisetas del Che Guevara y la música protesta, etcétera, etcétera. Y cuando los preguntas a muchos chavales en las universidades, realmente quién es esa persona que ellos están idealizando, no tienen ni la menor idea, Manny. Y han buscado la manera de romantizar lo que es la idea del Che Guevara, lo que es la idea del socialismo, esas revoluciones, y no se dan de cuenta los jóvenes que eso lo que hace es traer miseria, destruir las familias y destruir la economía y el bienestar de todos. Entonces, hay que proteger las mentes de los estudiantes y cómo se protegen las mentes enseñándoles la verdad. Hay que enfrentar la verdad, lo mismo que con la ideología de género, que con lo que es la teoría crítica y el socialismo. Todos esos cuentos que te pintan tan positivos de esa experiencia, como lo dijiste tan claro, en esta comunidad, en el sur de la Florida, hay tantas personas que pueden dar un cuento verídico de lo que vivieron, lo que pasaron. Y es importante, yo creo que es un tesoro que tenemos en el sur de la Florida, poder impartir esas mismas historias a través del Estado, para que aquellos que no hayan pasado por eso, o que han sido séptima, octava generación aquí en este Estado, entiendan las verdades del comunismo y los peligros que se enfrentan con un sistema como ese. Mira, yo sé que siempre hay gente que le gusta a alguien, que la ideolatra, que la adora, otros que son obviamente personas que tienes en contra solamente a lo mejor por no compartir una misma ideología. Pero lo que no cabe ninguna duda es que nuestro Estado se ha convertido en un Estado bandera en muchas cosas. y uno de ellos es el motivo por el cual están llegando personas de Nueva York, están llegando personas de Chicago, están llegando personas de San Francisco, de California, de todos esos maravillosos Estados que son ahora mismo como la película de Perch, que ni siquiera se puede salir a la calle sin que te pueda pasar algo. Esa gente está llegando y eso está suponiendo, entre otras muchas cosas, un problema para las escuelas, sobre todo para las escuelas públicas, y hacen falta maestros. Se habla de casi 500.000 a nivel nacional y aproximadamente unos 9.000 que necesitaría la Florida, Manny. En la Florida estamos mucho por debajo de eso, eran 4.000 maestros que hacían falta, 1.3 por escuela al comienzo del curso. Estamos por debajo de lo que es el laveraje nacional en lo que es falta de maestros, pero seguimos con una campaña, gracias al gobernador de Santos, ha incrementado ahora la propuesta de él de invertir un billón de dólares para subir los salarios de los maestros aquí en el estado de la Florida. Serían 3 billones los últimos tres años y una campaña que hemos lanzado para tomar ventaja de todas esas personas que están viniendo de otros estados, que están saliendo, huyendo a estas ideologías en estos estados donde están opriméndolos, para ver en ese caso donde vienen maestros también que tengan la oportunidad de venir a enseñar a la Florida. Queremos maestros que estén huyendo de ese tipo de ambiente y que vienen a la Florida buscando esa libertad, que puedan también ser parte de nuestro sistema educacional y seguimos impulsando esa campaña a través de las redes sociales, a través de muchos anuncios y también eventos que tenemos. Así que seguimos buscando dentro de esa capacidad que existe con las personas entrando y también aquí dentro de nuestro estado, muchas personas que a lo mejor empezaron en otras carreras que están interesados en entrar en la maestría. Bueno, yo le hice una pregunta a Manny porque muchos también nos preguntamos, con todas esas partidas, esos bailes de billones y trillones de dólares que ha dado esta administración, ¿no sería pertinente de repente destinar parte de ese dinero a poner puertas blindadas en las escuelas de los chicos, en las clases de los chicos para evitar que puedan seguir ocurriendo tragedias así, Manny? Desafortunadamente aquí ocurrió Parkland y después de eso pasamos leyes en el 2018 para lidiar con la seguridad de las escuelas. Inclusive acaba de pasar otro proyecto de ley con millones de dólares para hacer no solamente este tipo de cosas, cámaras, pero también entrenamientos más oficiales, los guardianes que son personas entrenadas y armadas para proteger a nuestras escuelas y existe el dinero que se le otorga a las escuelas para ese tipo de proyectos también que tú abras para asegurar las aulas físicamente. Así que aquí seguimos aprendiendo de lo que sucedió en Parkland y desafortunadamente lo que ha sucedido a través del país y no le hemos quitado el pie al acelerador con lo que es a proteger a nuestros niños, los padres deben de poder enviar a los niños a la escuela todos los días sin preocuparse que van a regresar. Manny, como siempre un placer y nosotros tampoco vamos a quitar el pie del acelerador porque vamos a ver si realmente se pone algo tan sencillo como eso, puertas blindadas en las clases para que si entra un francotirador, al menos los chicos estén protegidos hasta que lleguen las autoridades. Gracias. 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 Gracias.